Luego que unos 12 estudiantes se resultaron intoxicados, presentando deficiencias respiratorias tras inhalar sustancia química, hecho ocurrido el pasado lunes en el Centro Educativo Rafael Tomás Fernández Domínguez de la Comunidad de Madeja, la dirección de dicho centro educativo tomó medidas para evitar nuevas intoxicaciones. El día de ayer pasó una situación en el centro, en la cual se está trabajando con el filtrado, el techo que tiene una filtración, le están poniendo una lona asfáltica y esto emite un olor como a petróleo, ese olor hay estudiantes que tienen problemas al parecer respiratorios y inmediatamente empezaron a sentir el olor, empezaron a bajar aquí a la dirección con ese problema y algunos con casos de alergia en la piel. Ya a ellos se les dio asistencia médica el día de ayer, creo que todos fueron ya despachados a su casa, los medicaron y fueron despachados a su casa. Entonces hoy se impidió la docencia hasta buscar un punto medio que se pueda resolver el problema. Entonces la directora distrital estuvo por aquí, nos pusimos de acuerdo, ya quedó de informarnos. Ellos van a trabajar ya a partir de la 12, nosotros vamos a trabajar clases para no suspender docencia hasta el mediodía y a partir de mañana. Y de ahí en adelante entonces ya los trabajadores van a iniciar su trabajo a partir de la 12 del mediodía. En el plantel educativo se realizan trabajos de remozamiento utilizando sustancias para colocación de lona asfáltica cuyos químicos afectaron directamente a los estudiantes. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.